Venían dispuestos a recoger un cadáver, pero... Tenemos una alegría. Un milagro de Dios. Le damos gracias al Señor. Amanecía cuando los funcionarios de esta cárcel asturiana hallaron así a Gonzalo en su celda. Estaba fallecido, sentado en una silla. Fallecido o no, el caso es que estaba sin pulso. Desde las 8 hasta las 12 se le paró el corazón. El médico de guardia le dio por muerto. El de la mañana, también el facultativo forense, juzgó que era un cadáver. Yo no me puedo explicar cómo puede suceder este milagro. Así que lo metieron en una bolsa, lo llevaron a este instituto de medicina legal y cuando se disponían a hacerle la autopsia... Le dio la vida. ...alguien se movía, bajó la manta e incluso roncaba. Vivo. Sí, sí, así. Gonzalo estaba muy vivo, aunque su estado es grave. Van a quedar en muchas secuelas, o sea que está muy mal. La familia quiere que lo indulten. A ver si no os pueden dar la libertad para acudiarlo en casa. Porque el protagonista de un milagro... En el momento empezó a respirar. No puede dormir en tres rejas.